Ya teníamos nombre para los niños Algún plan de futuro y la promesa de no hacernos daño Pasábamos las noches con cuatro duros Aunque te juro que contigo me sentía millonario Y el día de varios nos gritamos las agallas Soltando esos comentarios que por dentro son metalla Que yo no cambio y que todo es extraño Decías con la foto de otro de salvapantallas Me quedé cuando me necesitabas Y me juré no volver mientras tú no lo hagas A tus padres los tengo en un altar Tu padre decía la verdad, nada es para siempre, nada Me hubiera gustado devolverle el libro Así dejaría de verlo imaginando finales distintos Que me joda admitirlo Dejé de quererme cuando ella hizo lo mismo Pero esta canción tiene un objetivo Voy a hacer de la herida un bolsillo Guardaré en él lo aprendido Y así cuando lleguen más cuchillos Ese hueco estará protegido Aún me fumo algún cigarrillo en frente de la escalera Donde te besé por vez primera Suelo llevar algo suelto guardado en las sudaderas Por si no te veo pasar o por si pasas y te quedas Aunque quieras o no quieras siempre te marca el pasado Aunque volver donde ayer siempre resulta en vano Cuando buscas lo que fuimos no lo que habíamos llegado Aún así dale un abrazo a tu hermano Dile que aquí tiene otro aunque estemos separados Que no seré tan bueno pero tampoco tan malo Que aunque vea vacío el vaso Intentaré quitarle algún mal trago Quería regalarte un cielo fucsia Pero me han quitado las estrellas como alborusia Querías ir a Australia y yo me he quedado en Rusia No pillaba de camino y desvíos que no se anuncia Y te acabas protegiendo Por no acabar en los cimientos Flipo mirando fotos de nuestros últimos momentos Inmortalizando algo que se estaba muriendo